Cápsula motivadora número 8. Realiza una entrevista a tus padres, abuelos o alguna otra persona mayor de tu familia. El objetivo de la entrevista es conocer los juegos con los que se divertían cuando tenían tu edad. ¿Dónde los jugaban? ¿Con quién? ¿En qué consistía el juego? Bien, graba la entrevista en audio o video. Para ello, puedes usar un celular. Asegúrate después de que lo has grabado todo correctamente. Sobre todo, que se escuche bien, ya que lo vas a necesitar. ¿Todo está correcto? Entonces, ahora escucha de nuevo la entrevista. Presta atención y transcríbela en un documento de texto. Se trata de copiar lo que oigas tal y como lo estás oyendo, incluidos las pausas, risas, etc. Acuérdate de usar los signos de exclamación e interrogación para dar énfasis al texto. Cuando lo tengas todo escrito, guarda el documento y regístralo en tu portafolio de actividades escolares.